Los contagios se extienden por Europa en una jornada en la que la Organización Mundial de la Salud alertó del crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus en este continente y manifestó su preocupación aunque el virus esté provocando menos muertes que en la primera ola. El representante de la OMS en Europa, Hans Klutz, manifestó que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una fase oscura en la evolución de la pandemia y que hay tiempo para actuar. Además, el Parlamento Europeo celebrará en remoto su próxima sección plenaria, que debería tener lugar la próxima semana. Desde el comienzo de la pandemia, Alemania también registra 341.223 casos confirmados de coronavirus, 9.710 personas han muerto y 284.454 se han recuperado. Se calcula que hay 44.669 casos activos.